Daniel, todas las negras, todas impecables, bien presentadas, gracias por te dejar de ser parte de este lindo entretenimiento. Ahí no va, Frinche, la Frinche es loco. ¿Qué pasa, Gatán? ¿Qué se mantiene? Ahí no va a atacar ahí. Ahí va, 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 va. Vamos a ver qué pasa, la vaca número 6 son las que están sacando. Y les regalamos el objetivo tres veces porque dicen que no se puede decir más. Ahí está trabajando Ruben Frin, mi hijo, y el padre, atacando, y Emanuel Padario, cortó una, no le alcanzó a llegar. Equipo de herencia, vamos a ver qué pasa, puede ser, puede ser, con tres vacas adentro, puede ser que por ahí termine sin poder sacar ninguna. Porque están trabajando, Ruben Frin, atacó muy bien el hombre. Es muy fácil. A ver si le he hecho alrededor de la cameta porque yo me hago ya. Ahí estamos, el Baca número 6, entró por allá abajo. Ahí está, Juan y Emanuel y Fernando. Otro, otro apartara, Baca en este caso. De nuevo va atacando, Emanuel Ladario. De nuevo, quedando atento, el paisano, el malacán hasta que se le sale entre las piernas. Ruben, el jueguecito sacando, el equipo de herencia. Qué lindo, qué lindo que lo trae, se lo simula, se levantó junto con él. No, sucia cosa, eh. Bueno, hay que limpiar, todavía tiene el tiempo. Está corriendo, está corriendo la onda del reloj. Vamos a ver qué pasa, siguen trabajando, siguen trabajando, transpira el luso frío, transpira el luso frío. No lo quiere retar porque es el suegro, pero no está fácil. Vamos a ver qué pasa, atajó Ruben, por acá lo atapó uno y nos atapó otra. Sigue trabajando, este de la parte también, va buscando, va buscando el peguero, todavía tiene un ratito más. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! Muy bien, Julián, Particito, Ricardo Reymade. A partir de Marecio, Damero Brocho. Dos minutos va a cortar. Sobre León Sarca, Coludo Martínez, Cuarto de oro de la balcada, Julián de nuevo a la cara. la vaca la vaca número 8 la que está trabajando Ricardo Martando le pegó el grito a Julián cambiaron cambiaron los paisanos que estamos trabajando Martín Escobar, el equipo de Don Daniel que lo tuvieron que pagar los muchachos el patrón disparó en el momento preciso en el momento en el momento preciso que había que arrancar los 30 y se me quedó la camioneta en contacto y no me va a arrancar después están sacando la vaca número 8 se la largó por la contra de la labra para la cara Lindo la sacó no alcanzó a quedarle limpia no alcanzó a quedarle limpia Lindo se la largó se la largó se la sacó se le escapó de las piernas ahí estamos limpiando entra Martín a atacar Lindo el colorado Martín Lindo un picaso crioso y uno a la cara ahí está sería bueno ahí estamos ahí estamos ahí estamos le pido el grito no es fácil no es fácil mirá que estos locos campartan todos los días todos los días sacan pacas de torno es que falta práctica pero no es fácil ahí estamos está corriendo el tiempo está corriendo el tiempo capaz que la van a limpiar creo que la van a limpiar trabajando 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 no se duda que hay lindo hacer el acto lindo hacer el acto lindo hacer el acto está trabajando está trabajando es que quede que quede se quede que quede se quede Acá se están las 3.8 ¿Están las 3.8 chicos? Estoy Entonces tenemos Dos vacas acá y dos sucias Porque no agarramos la duda Bueno, bueno La vaca número 10 A partir de ahora el tiempo empieza a correr A ver nomás Adentro Padre Virgo Mena La vaca número 10 La 10 entraron Lucero Bien por Lucero Ya vio, apuntó la primera Gustavo se corrió, pasó la primera Cambian ahora los dos viejos Les dijo Lucero, apúrense viejos Apúrense viejos Ay, qué lástima Bueno, pasó otra Pérenme el grito ¿Cuál era el número 10 chicos? Hay que ser divino Si no, la de afuera Ahí están, en una mano nosotros Porque no se hablan Ahora decían un poco, si es un equipo hay que hablarse La número 10 La número 10 está buscando Cambiaron Ya hay dos adentro Una Gustavo Una Lucero Una Marcelo Y esta Entre ellos Están entre ellos Y la 10 quedó la fuerte No entró Esa era la 10 Ahí está Ahora hay que limpiar Ahora hay que limpiar Porque están las 10 Pero hay otros también Así que entre ellos Se acomodan Se hablan Se atacan Ven cuál saca Cuál viene Y cuál va Porque hay que dejar solamente la gente Si no, la de afuera Si no, la de afuera Si no, la de afuera La número 10 Se les sumará 20 segundos No hay que finalizar Están todos Teniendo ver tanta cantidad de gente Un día domingo Primer domingo De la fiesta nacional de la celular Que no está Nos acostumbrados Y bueno, punto hoy El día de la madre Así que con el corazón Los abrazos Ustedes, ustedes Las que son mamás Las que son mamás de vientre Las que son mamás de corazón Todas Todas Porque es una palabra Que te abarca mucho Esa, 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 esa Luce De que salí Ustedes, vamos Tiempo, tiempo, muchachos Dos minutos Por los minutos De Nostro, Nomenclista Bien, bien Eso Ahí está Le agarramos un fin Bueno Estamos a Muy bien Bueno, la luce A partir de ahora Once Once Listo, dale Empieza a correr el tiempo Ahora sí Se juntaron los compadres Che Y lo dejaron agueros Además joven A los joven Lo dejaron en la puerta Abajo leo Viejo me gustó Eje Vaso arrajando Eje Por el leo No hay que ir a grito Pueden a once No es mago No es divino Se chocaron Ahora sí Mi compañero se acomodó Pusiste un montón de reglas Y ya una de esas La ingrid Si es que todavía no está No está No está Mi compañero Este es Martino Mier Este es animador De gente de gacha Este recorre el país En el escenario Este es mi padrino artístico Este es mi padrino artístico Este es el hombre de Tala Establecimiento de su padre Establecimiento de su padre Este es un hombre de Tala Establecimiento de su madre y hace señas que sí. Estamos trabajando en la escuma de la derecha. 9 por 15. Ahora han cesado de la herencia. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Teseo. De Coronel de Marina. Leonardo Rosales, Japón. Yo lo voy a hacer. ¡Ajá! 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 ¡Pilón, pilón, pilón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, al tercero! ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Uno, uno! ¡Bien! ¡Lardino! 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 10 9 10 10 10 11 12 13 14 15 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 16 15 1, 6, 9, 1, 6, 9, 1, 6, 9, 1, 6, 9, 1, 6, 9, 1, 6, 9, 1, 6, 9, 1 para el equipo de la Inés. ¡Se prepara! Esteban, Pedidito, se prepara. ¡Sagraciamos después! ¡Asílo, Pedidito, se va a volver! ¡Apartiene, te bota la vaca número 3! ¡3! ¡La vaca número 3! ¡Padre, hijo! ¡Ya camino para hacer un tiro lazada! ¡Padre, hijo! ¡Ya camino para hacerle un tiro a la rienda! ¡Ces, Padre, hijo! ¡Ya camina para hacerle un tiro a la parque! ¡Con el sorenino! ¡Saya, Chupita! ¡Eso es! 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 Se le fue una. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 反 uh. En los palos de Coronel do Rego en la III Fiesta Nacional de la Llanura. Tercér premio para el equipo a vivo en deberas. Segundo premio para el equipo de la ganadera Santiquiló. y primer premio y ganador para el equipo de los manantiales, Rufino Izaguerre, Juliano Viedo y Mariano Avendanio pero yo quiero hacer un párrafo aparte, quiero felicitarlo quiero agradecerle, porque la verdad que han hecho docencia en la tarde Dorrego, vinieron de más debiendo montado todo, impecable caballo claro que si hermano, la verdad que los felicitamos a todos, ahora donde haga punta de capataca con mi compañero Martino Viedo, andamos a pata vamos acá y vamos a ir saludando a todos no queda muy campero pero vamos a ir con ustedes cuando quieras Juani pegamos la vuelta para recibir el aplauso de cada uno de estos participantes que la idea era llegar a hoy acá, llegarnos a hacer algo porque era la inauguración del campo de jineteada porque la peña nativista quería ponerle un día más al campo de jineteada el nombre de Don Horacio y así fue y con todos estos paisanos de caballo les decimos gracias a ustedes por venir a cada uno de ustedes ¿cómo les va a todos? los saludamos y les decimos gracias por eso por estar presente por venir a ver la fiesta la tercera fiesta nacional de la llanura la sextuagésima quinta provincial de la llanura y así vamos transitando esta fiesta transitando la tercera jornada de la fiesta de la peña nativista Martín Oviedo al cual dice mi compañero Santiago el pelado bocetero hizo punta el equipo ganador el de Rufino el de Juli el de Marianito Benario después el segundo el de la ganadera se aniquiló Santiago Isaguerre con veinte mil pesos en el bolsillo te los gasto te los gasto el pelado y Dieguito tercero amigos de Tebera nosotros con con Esteban y con Leandro Erraqui y después el telote de grandes paisanos la dama que cobraron el premio Silvana Crisi Leticia Berequeri Lorena Goy el segundo premio para Gladys Oazo mira Santiago tu compañera Trabajo para Gladys Oazo para Gisela Aray Fritz y para Mar de Lucía este el otro de paisano se viene la cuadra señoras y señores esta es la fiesta del pago de Coronel Borreo esto es gloria de la patria nuestra esto es una gloria de la patria ahí está todos los paisanos de Acaballo todos los paisanos de Bien Demontado Pedro Baneos por acá los medio buenos saludos Esteban Oventario se lo pasaron medio por alguno Ese Hernán Guerrero que se lo pasaron que se lo pasaron de Acaballo que se lo pasaron de Acaballo